¡Suscríbete al canal! Ese hombre debe ser tu enemigo ¿Qué te pasa, Pablo? Estoy alegre, nada más ¿De dónde vienes? Espero que de casa de Mónica No, 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 no No hay atos con postura, miel, cariñito No te eres, ¿eh? Qué pena me da contigo, ¿eh? Nada ni nadie te va a hacer cambiar nunca Eres la vergüenza de esta familia Mamá, ¿por qué? Porque no la puedes manejar a tu antojo Porque no la puedes obligar a amar, Mónica A tu madre la respetas Solo quiero que me dejen tranquilo Que no se preocupen por mí Ya no se preocupen, estoy harto de que me quiera estar A ver, a ver, a ver, a ver Hermano, ven Madito Ven, 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 ven ¡Vamos arriba! Respeta la primera regla de un borracho ¿Cuál es? No discutir Te estás convirtiendo en la oveja negra de la familia Y ese papel era el mío, ¿eh? No, 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 no Oveja negra yo nunca Nunca Mira, yo solo soy su títere Un hombre sin carácter Me divorcian Me casan Me llevan Me vuelven a llevar Me traen como muñeco Bueno, ya, 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 ya A ver, cuéntame ¿Qué es lo que te traes, eh? ¿A dónde quieres ir a parar? ¿Al abismo? Y cuando pises fondo Esa maldita gata Hará una fiesta por su triunfo Ya, mamá Mamá, por favor, ¿sí? El pecado va a llevar la penitencia Mañana se va a sentir muy mal Uy, déjala Déjala Que me recrimine Porque, porque así Es lo que oigo Que no, que tengo gusto de razón Será desde que conociste a esa La tienes clavada en el pensamiento ¿Quién? Es la única Que te trata como el muñeco que viste ¿Y qué quieres que haga, mamá? Si no lo puedo dejar de amar Por lo menos ten dignidad, vergüenza Cásate de una vez por todas con Mónica Es lo que tienes que hacer Para dar una bofetada a esa gata Cásate antes de que ella lo haga El viejo El viejo le propuso matrimonio Y ese parece estar tan ciego Como lo estuviste tú ¿Quién? ¿Quién se va a casar, mamá? ¿El madre se va a casar con ese tipo? Sí ¿El amigo? Sí Tranquilo ¿Quién se va a casar con ese tipo? 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 Gracias.